¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¿Qué onda guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y en esta ocasión les traigo un videito bastante épico En el cual vamos a ver las nuevas caras de Roblox, chicos Así como lo escuchan, caras con movimiento Estas caras se pueden estar riendo, se pueden estar cerrando los ojos Muchísimas animaciones, tirando besos, o sea, imagínense todo lo que se viene a Roblox Ahorita les voy a traer las novedades y cómo las van a poder conseguir O sea, ¡madre mía! Pero bueno, chicos, antes que nada decirles de que todos los que estén viendo este video Por favor, si es la primera vez que están viendo uno, suscríbanse al canal Estamos trayendo todas las novedades en este canal Cada vez que Roblox saca un nuevo juego Cada vez que salgan nuevos ítems gratis Promo codes De todo, de todo Todas las novedades las estamos trayendo aquí Así que te invito a suscribirte Así que suscríbete ahorita mismo Y pégale un buen like Deja tu like en este video Si quieres que estas caras ya salgan Y que las puedas tener en tu cuenta totalmente gratuitas Me imagino ya nuevos promo codes Nuevos eventos Imagínense, no sé, un evento O sea, es que eventos, no sé De Dia de San Valentín Una cara que esté dando besos Un promo code Estaría muy épico O que con corazoncitos en los ojos Que de repente haga la animación De que se le ponen los corazoncitos en los ojos de enamorado No sé, o sea, se vienen cosas bastante chidas Pero bueno Decirles de que Dejen su like todos los que quieren que ya lleguen esas caras a Roblox Y si no le dejas like Vas a entrar a una maldición machín Y no vas a poder utilizar esas caras en tu cuenta Así que deja tu like ahorita mismo Para poder que salgan ya pronto Vamos a ver cuantos likes llegamos Y pues nada chicos Ahora si vamos a comenzar con la noticia Sin antes comentarles de que Pues si le dan like Nada, decirles que en la descripción van a tener un link Que hice Robux aquí Ustedes le dan click gente Y los va a mandar a esta parte A Gaming Tech Ya saben una revista que está trayendo todas las novedades de Roblox Pero en este caso yo se las voy a dejar ahí abajo Para que vayan a ver un tutorial En el cual tiene un artículo detallado Que te explica como puedes conseguir Robux Vendiendo ropa Vendiendo items Creando juegos Y de todo Osea te trae todos los trucos que existen en Roblox Por si no lo sabías En Roblox se pueden hacer todas esas cosas Para trabajar dentro de Roblox Y obviamente que la gente te compre Y puedas obtener Robux Osea Imagínate que vendes un artículo de mil Robux Y vendes diez Osea imagínense la cantidad de Robux Que se pueden hacer Vayan ahorita al link de la descripción Para aprender a ganar Robux La verdad un tutorial bastante bueno Y como les digo es un tutorial oficial de Roblox Que Roblox te da Para que tu puedas trabajar en su juego Y obviamente ellos también ganan Así que Bueno chicos Ahí se los dejo en la descripción Ya saben Link ahí Robux aquí Le dan click Y pues los manda a esta parte Leanlo La verdad está super epic Bueno chicos Ahora si vamos a comenzar con esto Sin antes decirles gente A todos los que están viendo aquí Pues chicos Esto se ha descubierto Por toda la comunidad Todos están como bien hypeados Ya que chicos Un usuario Que se llama CodeWriter Writer Incluso le voy a mandar solicitud Vamos a ver Ojalá es Y Y ya Y me acepte Y pues Este jugador Incluso vamos a introducir Lo que dice aquí Osea obviamente Dice estoy mejorando las cosas Trabajando en el sistema R5 avatar Osea Al parecer chicos Esta personita Trabaja Con Roblox O algo así En desarrollar cosas Ya saben que hay muchas Cuentas de Roblox Que tal vez no tienen Muchas como Muy llamativas Pero están trabajando Dentro de Roblox Y pues nada chicos En esto podemos encontrar Que trae una camiseta De estas A ver Que dice Roblox Camiseta uniforme Del personal de Roblox Osea Este no cualquiera Lo puede tener Y pues Tienen las diferentes Miren este Sombrerito De 2000 Robux Bastante Como de pirata informático No se me imagino Que debe ser como programador Y pues aquí podemos ver Que esta en el staff De Roblox fans Y pues esta en esto Que dice admin Y a ver Vamos a ver Que grupos están Están en el grupo De Roblox admin chicos Es el grupo oficial De Roblox Como pueden ver Hay 400 miembros Y el es un admin Uno de los admin Que están ahí Y pues chicos Pues este Es un usuario Que esta desde 2013 Así que posiblemente Sea uno de los Desarrolladores Mas antiguos De Roblox También Y pues A donde llega todo esto Android Yo quiero ver las caras Si pues Vamos a verlas gente En este avatar En las Obviamente Como les digo Llegó a los rumores De que la esta desarrollando Ya que si tu te metes A su inventario Y te vas a la opción De medallas Le das aquí en medallas Te va a cargar Todos los modelos Que ha hecho En este caso Si tu le das a la pagina 2 Van a cargar las caras Gente Como pueden ver Diferentes caras Y si tu miras Como pueden ver Es la misma cara Esta y esta es la misma Pero esta haciendo una acción Y Android Como que una acción Miren Vamos a abrir esta cara Vamos a abrir esta Y lo que vamos a hacer Es que nos vamos a meter aquí Y como pueden ver Si yo cambio de esta A esta Miren O sea Ahí esta abriendo Y cerrando la hoja Y moviendo las pestañas Como pueden ver Pero si yo agarro otra Por ejemplo Esta Ya se completa Más la acción Vamos a ver Ay no Se reúna A ver Vamos a abrir esta Que esta O sea Esta creando una acción Miren De esta nos vamos a esta Y después a esta O sea Se puede ver un ligero cambio A ver Vamos a poner esta Esta y esta Como pueden ver Esta haciendo la acción Y pues En la descripción Podemos ver Descripción más par Que al parecer Como que va a ser El nuevo modelo Algo así se va a llamar Y como pueden ver Todas va cambiando la cara Miren Esta como Es como el movimiento O sea Completa el movimiento Como les digo Y esto va a estar Integrado me imagino A una nueva interfaz Acá podemos ver chicos De que Aquí están los ojos cerrados Y abiertos Me imagino que van a ver Esas opciones Ya en los nuevos Como se dice En los nuevos de Roblox Y poner las nuevas actualizaciones Miren Aquí esta cerrando Abriendo y abriendo Ven O sea Así van a ser las animaciones Chicos Voy a tratar de hacerlo rápido Para que ustedes lo miren Y Algo también importante Como pueden ver Dice Face Sport Frame O sea Como pueden ver Aquí dice el frame 6 Frame 5 Y frame 2 O sea Va a ir de frame 1 Al frame 6 6 7 No se Y pues va a ser como el recorrido Que va a tomar Ya las nuevas caras de Roblox La verdad es que esta muy interesante Ustedes que opinan chicos Es Muy poca gente lo sabe De esto Yo lo estoy viendo en foros de Roblox La verdad es que todo el mundo De la comunidad inglesa Esta super hypeado Y pues nada chicos Como les digo posiblemente Muchos me están diciendo De que muchas de estas van Estas acciones nuevas Que se va a poder hacer En Roblox Pues van a ser muy aprovechadas Para promo codes Esperemos y si chicos Como les digo Hay muchas posibilidades De hacer muchas cosas con esto Y además gente Si salen muchas épicas Pues obviamente van a costar Bastante Robux Así que Si tu quieres Robux Yo se que tu Yo se que tu estas viendo este video Y te gustan los Robux Si quieres tener Robux En tu cuenta Pues como te digo En la descripción Ahí donde dice Robux Aquí vayan Los va a mandar esta página Con este tutorial Todo bien escrito Todo bien redactado Y como les digo Una página muy popular Que como pueden ver Este artículo Tiene más de 761 mil visitas Solamente Este mes Así que pues nada chicos Vayan todos ahí Link en la descripción Vayan a verlo La verdad super épico Y bueno chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Deja tu like Si ya quieres que salgan Estas caras Y pues bye bye